Hola. En este vídeo vamos a ver en qué consiste la matriz de priorización y nos vamos a centrar en cuáles son sus componentes y cómo es el funcionamiento de esta técnica o este método para ayudarnos a priorizar decisiones. Aquí en la transparencia veis los principales componentes de la matriz de clasificación. Por un lado tenéis los criterios que hemos seleccionado para ayudarnos a tomar la decisión y sus pesos indicados aquí con los asteriscos. Por otro lado, otro de los componentes principales son las alternativas que queremos ordenar en función de la priorización, que obviamente lo haremos en base a estos criterios. Otro de los grandes componentes del método es las puntuaciones que recibe cada una de las alternativas para cada uno de los criterios y el otro componente fundamental como datos de entrada que hay que aportar es la probabilidad de éxito de implantar esta alternativa. O sea, si implantamos cuál es la probabilidad que consideramos que hay de tener éxito en este proceso. Y por último, el último de los componentes es los pesos o los puntos que recibe cada una de las alternativas que es la solución que nos ofrece el método. Los cuatro componentes de arriba son datos que tenemos que darle de entrada y con estos cuatro datos de entrada el proceso obtiene su solución. Vamos a ver el funcionamiento de de cada una de estas de estas partes o de estos componentes. Cada una de las alternativas debe recibir pesos o los puntos para cada uno de los criterios y esto se tiene que hacer puntuándola de manera independiente. Primero, cada alternativa por separado y segundo, cada criterio por separado. Es decir, valoramos para esta alternativa y para este criterio qué puntos queremos darlo. Cuando esto lo tenemos decidido, pasamos para esta alternativa, el siguiente criterio, qué puntos queremos darle. Y esos puntos los usamos con la tabla que tenéis aquí. Desde que no cumple el criterio, si esta alternativa no cumple para nada el criterio, le pondríamos un cero y si cumple totalmente ese criterio para el cual estamos valorándolo, le pondríamos un cinco. El siguiente punto que valoramos o el siguiente componente es la probabilidad de éxito y la probabilidad de éxito tenemos tres alternativas o tres tres opciones para seleccionar la, para cada una de las alternativas cuál es su probabilidad de éxito. Desde que tenemos, consideramos, es una percepción subjetiva de que existe una elevada probabilidad de éxito porque para que esta alternativa se puede implantar con éxito, que sería la primera de las opciones o una elevada o simplemente considerar que es un proyecto arriesgado y fijaros que el porcentaje para considerar esta probabilidad de éxito como proyecto arriesgado es que tenemos menos de un setenta por cien de probabilidad de que esto llegue a buen término. Os adelanto ya antes de hablar del último componente que estos niveles de o posibilidades que tenemos para puntuar y los pesos que les hemos dado son pesos que se han ponderado en base a la investigación previa sobre el uso de este método. Por tanto, mi sugerencia sería que no añadáis ni quitáis niveles para las alternativas para los pesos o la probabilidad, ni cambiéis los puntos o el valor de los puntos que tienen cada uno de estos niveles salvo que tengáis una justificación muy clara de por qué hacerlo. Es decir, si tras evaluar las posibilidades que os da el método tal como se ha diseñado consideráis que es razonable incorporar o quitar un nivel o modificar los pesos para discriminar un poco más entre las alternativas tenéis que tener una evidencia muy clara para hacerlo. De lo contrario, yo creo que os sugiero que os mantengáis con las referencias que os ha dado pues los que diseñaron el método y los que han estado utilizando a lo largo de los años porque al final han llegado a converger unos valores que funcionan y funcionan bastante bien en la mayoría de los casos. Por último, me faltaba hablaros de los criterios, el peso que tiene cada uno de los criterios. Entonces, cuando comparar los, cuando tienes cada uno de los criterios, hay criterios que podéis considerar que son muy importantes y les daríamos un valor nueve, criterios que son importantes y el valor sería tres, el valor tasado o calibrado por la comunidad científica que ha estado desarrollando este método y cuando creéis que un criterio es poco importante, es decir, el ancla verbal que vosotros le daríais es algo poco importante, el punto que, o los puntos que se le dan es uno. Con todo esto, la continuación total de cada alternativa es el sumatorio de la multiplicación de los puntos que recibe cada, la alternativa en cada criterio por el peso del criterio y todo este, este sumatorio multiplicado por la probabilidad de éxito. Y esto os da el resultado final de la puntuación que tiene cada una de las alternativas que os permite luego ordenarlas desde más prioritarias a menos prioritarias. Bueno, en estos momentos yo creo que sois capaces de saber en qué consiste la matriz de priorización, identificar sus componentes en esta plantilla, tenéis por un lado aquí arriba los pesos, los criterios y los pesos de los criterios, tenéis aquí las alternativas y los puntos que recibe cada alternativa para cada uno de los criterios y tenéis también aquí las probabilidades de éxito que le asociéis a cada una de las alternativas. Aquí tenéis los valores de referencia con los cuales, utilizando la fórmula que os he comentado antes, os llegarían los puntos finales que recibe cada una de las alternativas y podemos usarlo ya con nuestra lista priorizada.